Este viernes 22 de abril se realizó una reunión en la Ciudadela Educativa con el fin de analizar la situación del turismo que se realiza en el Páramo del Sol, a la cual asistieron la Administración Municipal, Corpo Urabá, Parques Nacionales, el Consejo Municipal y representantes de los guías y la sociedad civil, atendiendo a las denuncias de varios ciudadanos a través de las redes sociales que evidencian el mal manejo del ecosistema. El día martes tuvimos conocimiento de denuncias que se habían realizado referente a las malas prácticas en temas de turismo en nuestro Páramo del Sol. En redes sociales empezaron a salir unas fotos, un material fotográfico que nos mostraban que estaban acabando con nuestro Páramo. Para solucionar lo que hace más de 10 años están en el papel los senderos, para solucionar lo que hace muchos años están en el papel la delimitación de los campamentos, lo que hace mucho tiempo está dentro del papel hasta donde suben las bestias. Las pretensiones principales de los grupos de ciudadanos, guías y sociedad civil giran en torno a la presencia permanente en el municipio de un policía de turismo, el estudio de la capacidad de carga y el cierre temporal para el ingreso al Páramo. Las personas o los ambientalistas del municipio y en general lo que más están buscando, lo que pretenden es un cierre temporal. El día lunes tenemos una reunión a las 4 de la tarde concretamente con Corporaba, con personal de Parques, la Secretaría de Agricultura, Turismo y la Administración Municipal para, con base en los informes y revisando los acuerdos municipales, y revisando las normas vigentes, tomar una decisión que sea la más acertada, nos invitó a que nos sentáramos y miráramos la posibilidad de pagar los estudios o de que ellos asumían la carga de los recursos, teniendo en cuenta que esos estudios están en un orden de mil a mil quinientos millones de pesos, entonces estamos buscando la posibilidad por parte de Parques o por parte de Corporaba, de ver cómo podemos no afectar los recursos del municipio y que ellos de pronto nos puedan ayudar de esa manera. Adquiridos los compromisos para las mesas de trabajo que en los próximos días esperan tomar decisiones referente al cierre del Páramo y avanzar en la consecución de recursos para el estudio de la capacidad de carga. Avances importantes pero insuficientes si no se genera una verdadera cultura de responsabilidad con estos ecosistemas tan vulnerables.